Uno de los detalles que más atrajo la atención del visitante... ...fue la remodelación de la baraca... ...una de las primeras tiendas dedicadas al turista de Mijas... ...que ha sido rehabilitada por el Ayuntamiento. -"La restauración de la casa está muy bien, ¿no?... ...tiene muy acogedora, muy iluminada, ¿no?... ...tiene una iluminación interesante". En la visita guiada para colectivos y comercios de Mijas Pueblo... ...y asociaciones y clubes de residentes extranjeros... ...se dio a conocer aspectos importantes de la obra de Picasso. -"Habéis visto que las dimensiones del museo... ...son limitadas y nos hemos visto forzados... ...de hacer una presentación oficial... ...como fue ayer el día 29 a las 7 de la tarde... ...y diferentes presentaciones... ...a diferentes colectivos sociales de Mijas". -"Estamos muy orgullosos de que esto sea una realidad... ...por fin, después de casi un año de obras... ...y a partir de ahora pues se abrirá al público... ...gratuito para los residentes de Mijas hasta final de año... ...y por un precio muy barato para los demás". De las 86 piezas con las que cuenta el museo... ...60 son del artista malagueño. -"Pues una maravilla, ¿eh? Precioso... ...yo soy una enamorada del arte y creo que... ...que lo que hay aquí es... ...lo que les digo es una maravilla, ¿eh? Es un orgullo para dar a los migenes... ...poder tener esto en nuestra... ...en nuestro pueblo". -"Yo pienso que especialmente aquí en España... ...tenemos a Picasso, Picasso, a Dalí... ...es muy interesante". Javier Fructuoso, director del CAC... ...fue el encargado de desvelar aspectos relevantes... ...y la obra y vida del genial pintor. -"Una colección fantástica... ...con una cerámica magnífica... ...y todo muy bien enseñado, muy bien presentado... ...y muy didáctico". Todos esperan que la apertura de este museo sirva... ...para por un lado atraer a más turistas... ...y por otro para reactivar la economía del municipio. -"La verdad que la percepción que he tenido... ...y que me han transmitido es... ...la de enhorabuena por Mijas... ...por esta colección que vamos a tener... ...en Mijas que quiera o no... ...lo que va a hacer es reconocer a Mijas mundialmente... ...y tener una publicidad, digamos, a nivel mundial... ...y un atractivo turístico todavía aún más, ¿no?". -"Que sea un referente... ...que traiga turismo y turismo de... ...esperemos que turismo de calidad". -"Eso esperamos, ya que esto tiene que funcionar... ...y que venga mucha gente... ...y que lo disfrute toda la gente... ...por lo de Mijas".